Cristiano Ronaldo está pagando 250.000 libras al mes para que su familia y seres cercanos se anujen en 17 suites del Hotel Four Seasons de Riyadh, la capital de Arabia Saudí. La vida como jugador del Al Nasser está siendo como la de una estrella de rock para CR7. Está viviendo como un absoluto rey en Arabia Saudita. La estrella portuguesa es el jugador mejor pagado del mundo. Con su fichaje por el Al Nasser ha pasado a cobrar 173 millones de libras al año. Aún debe encontrar un hogar permanente en Arabia Saudita, pero junto a su novia Georgina Rodríguez lograron reservar dos pisos y 17 habitaciones en la suite del reino, con una sala de estar, un comedor, una sala de cine y baños de oro y mármol con vistas a la ciudad. La web del Four Seasons añade que la suite viene con un servicio de comida a la habitación las 24 horas del día y que incluso puede solicitar un limpiabotas de cortesía durante la noche si Ronaldo necesita que sus botas estén limpias. El Four Seasons de Riyadh también acogió al Newcastle United durante su stage de mitad de temporada en diciembre, por lo que están acostumbrados a atender a los futbolistas. El portugués y su familia parecen estar disfrutando su vida tras la abrupta salida del Manchester United. Sin embargo, en cuanto al deportivo no están siendo las cosas tan fáciles para Cristiano Ronaldo, después de que su entrenador en el Al Nasser, Rudy García, le responsabilizara de la eliminación en la Supercopa de Arabia Saudita. Rudy García dijo que una de las cosas que cambió al curso del partido fue en la ocasión que falló Cristiano Ronaldo en la primera parte. Pero las noches inquietas que Ronaldo pueda estar sufriendo después de la derrota son mucho más cómodas en el lujoso entorno del Four Seasons. Realmente es un hotel digno de un GOAT.